Y nuestro país se ha visto afectado por estas tormentas intensas, por estas lluvias realmente fuertes y nos lleva a preguntarnos qué es lo que está pasando, qué es una lluvia extrema, por qué se produce, con qué frecuencia pueden suceder estos fenómenos aquí en nuestro país. Es por eso que esta mañana nuestra primera entrevista es con Matilde Ungerovic, ella es licenciada en Ciencias de la Atmósfera, es también estudiante de doctorado en Pedesiva, en Geosciencias y experta en eventos de lluvia extrema aquí en el sur de Uruguay, en primavera y en verano. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en un día en el cual las preguntas son muchísimas con respecto a este tipo de fenómenos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Si te parece empezamos justamente aclarando eso, ¿a qué se le llama, qué es una lluvia extrema? Bien, una lluvia extrema se puede definir de varias maneras distintas. En el caso de mi investigación, por ejemplo, lo definimos como el 10% de los días que más llueve en verano. O sea, considerando todos los días de verano durante muchos años en los que llueve, los días en los que se acumula más precipitación en 24 horas son los que consideramos extremos. Y eso equivale más o menos a un monto de 32 milímetros en promedio. Claramente ayer fue una lluvia extrema. Ayer fue una lluvia extrema definitivamente. Lluvio más de lo que llueve en un mes y medio, o sea, más de 100 milímetros. Bueno, en verdad el promedio en verano en el sur de Uruguay está más o menos en 120. Ayer el máximo registrado en las estaciones de Irmed fue 108. Fue casi lo que llueve un mes. Lo que llueve en promedio un mes. Hay algo que tú estás diciendo y que incluso estaba en la presentación que me parece sumamente interesante y que decís en el sur de Uruguay. Porque resulta que no es lo mismo lo que pasa en el sur que en el norte. Claro, en general en el norte llueve un poquito más. Igual cuando digo un poquito más, te hablo de en lugar de 100, 120 que llueve en el sur, llueve capaz que 120, 130 en el norte. Y en este caso estoy diferenciando porque los eventos más extremos fueron en el oeste, tanto en el centro oeste como en el suroeste. Y puntualmente hubo un pico al este de Montevideo. En el estudio que ustedes realizaron se vincula fenómenos de lugares muy distantes en el mundo que tienen repercusión en Uruguay. ¿Qué nos puedes contar un poco de eso? Lo pregunto pensando en eso que todos decimos que son impredecibles estos fenómenos. De repente nos toman por sorpresa, causan daños, generan daños económicos, daños materiales, daños humanos. ¿Se pueden predecir estos eventos? Bien, para empezar a contestar en orden, hay fenómenos asociados a fenómenos muy distantes como es el evento del niño, que es algo que pasa en el Pacífico, y también como la oscilación Madden-Julian. Eso en verdad lo que hace es aumentar la predictibilidad. O sea, sabemos que cuando hay cierta fase del niño, hay cierta fase, o sea, cierto estado de la oscilación Madden-Julian, se aumentan o se disminuyen las lluvias en Uruguay. Sin embargo, este no era el caso. Eso hubiera sido bárbaro porque ya se sabe que en esos días se esperan eventos. Ahora no era el caso. Ahora lo que sucedió fue un extremo muy local, que está sucedido a la hora del calor que tuvimos estos días. Esto quiere decir que tuvimos varios días con viento norte, o sea, viento que viene del norte. Cuando el aire no llega del norte en nuestra región, quiere decir que es aire cálido y húmedo. Y por ende es aire inestable, o sea, que tiene mucha energía y mucha carga de humedad. Entonces, lo que pasa eventualmente es que hay algunos cambios en la circulación, por ejemplo, un viento local del sur o ahora, y cuando se encuentran ese aire del sur, que es frío y seco, con una atmósfera que está muy cargada de energía y de humedad, pasan estas cosas. Hay un encuentro muy brusco, muy violento, entre dos masas de aire muy distintas. ¿Se puede decir que estos fenómenos están pasando más frecuentemente en nuestro país, o que incluso pueden ser cada vez más frecuentes? Sí, los estudios de cambio climático muestran que en todo el sudeste de Sudamérica, o sea, sur de Brasil, centro de Argentina, Uruguay, sí están aumentando este tipo de eventos, tanto en frecuencia como en acumulado de lluvia. Pero esto no quiere decir que sea la primera vez que ocurre. Sí hubo otras veces este tipo de eventos. También lo que tienen es que los eventos, la parte más intensa es muy chiquita, o sea, es muy puntual. Entonces, esta vez sucedió en una zona muy poblada, pero otra vez capaz que sucede en una zona menos poblada y los daños son mucho menores. O aumentan los caudales, ¿no?, de los ríos, de los cauces de agua, pero bueno, que eso le llegue a la población, digamos, a veces en forma de inundación, pero no afecta como ayer, ¿no? Claro, que los daños, si bien fueron terribles los daños para mucha gente, no quiere decir que haya sido el evento más intenso de todos los años. Vos mencionabas la oscilación Madden-Julien. ¿Qué es, dónde se forma y qué influencia tiene por estas latitudes? Bueno, esa es una oscilación que recorre el Ecuador, toda la franja ecuatorial, y lo que tiene es una región donde el aire asciende y una región donde el aire desciende. Donde el aire asciende es donde se forman las nubes, el aire sube, se enfría, y la humedad que está en forma de vapor pasa a estar en forma de gotitas, se forman nubes y llueve. Y al revés, donde el aire desciende. Entonces, esa oscilación va recorriendo todo el Ecuador. El tema es que, la gente se preguntará qué tiene que ver con nosotros. Bueno, el tema es que el Ecuador es una zona que, al ser tan cálida y tan húmeda, es como que enviar información, se llama teleconexión, o sea, enviar información sin estar conectada a través de ondas, hace que nos lleguen ciertas señales. Entonces, por ejemplo, la oscilación Madden-Julien se divide en ocho fases. Lo que sabemos es que en primavera y en verano, cuando está en la fase tres y cuatro, acá tiende a haber más lluvias. Y lo bueno de eso es que nos da una predictibilidad más o menos de diez días. Nosotros podríamos saber que en los próximos diez días se esperan lluvias. No es el caso de ahora. Ahora, como les decía, fue algo mucho más local. Entonces, teniendo esa información y haciendo ese seguimiento, ¿podríamos tener, digamos, pronósticos con lapsos más estirados? Sí, pero siempre una tendencia. O sea, yo lo que puedo decir es, está la oscilación Madden-Julien en fase tres o cuatro. Si además veo que hay humedad y si además veo que se dan las condiciones, puedo decir, es más probable que llueva. No te puedo decir exactamente si la lluvia va a ser en artigas o en duraznos. Claro, pero nos podría dar alguna herramienta, digamos, por ejemplo, para el agro, ¿no? Y tomar alguna precaución. Este tipo de modelos se utiliza, se está utilizando en los pronósticos por Inumet. Vos trabajás en Inumet. Sí, yo trabajo en Inumet, no en la parte de pronósticos. Yo hago investigación de eso. Sí, se mira como un insumo extra. Una cosa es el pronóstico, que es un modelo que básicamente vemos cómo va a estar el viento, cómo va a estar la temperatura, que eso se sale de... O sea, lo hacen en otros países. Después, cada región le puede agregar los factores que saben que influyen y tenerlos en cuenta. No es que el modelo ya los incorpore. Es como que cada país lo adapta a sus características, ¿sería algo así? Claro. Siempre se habló de que cuesta a veces que los pronósticos sean acertados, quizá últimamente menos, pero es algo que siempre pasó. Especialidades como la tuya y esta investigación que se hace, ¿pueden ayudar a que se vaya mejorando? ¿Y aunque sea un poquito, sea como menos tendencia con el correr del tiempo y que sea algo más acertado? Yo quiero pensar que sí. ¿Hace mucho...? ¿De qué se trata tu especialidad? Porque es algo que por lo menos no es muy común escuchar nombrar. Sí, somos nueve licenciados, me parece. Nueve o diez, de los cuales tres están afuera del país, así que somos bastante pocos. Yo empecé mi licenciatura en Ciencias de la Atmófora, hice una tesis de la precipitación acumulada. O sea, ¿cuánto iba a llover en el trimestre, en primavera y en verano? Y después para la maestría y el doctorado me enfoqué en los eventos extremos, que son los que generan más daños. Yo me acuerdo de decirle a mi tutor, me decía, ¿qué quieres estudiar? Y yo decía, yo quiero algo que sirva, algo que sirva para mejorar algo. Y me pareció que esa era la manera. Esto se está aplicando entonces aquí en nuestro país, se está trabajando en conjunto, como tú decías, porque también para la gente que nos está mirando puede sonar raro, pero ¿cómo que son cosas que son aparte? Una cosa el pronóstico y otra cosa este tipo de investigaciones. Claro, no es que en verdad no es del todo que esa parte, sino que los modelos que nosotros vemos, que son los que nos dan los pronósticos, vienen de otros países. A veces nosotros no tenemos, en toda América del Sur, no tenemos capacidades computacionales para correr un modelo. Correr quiere decir darle el estado inicial de la atmósfera y preguntarle cómo va a avanzar. Entonces nosotros esa capacidad no la tenemos. No podemos modificar un modelo. Lo que podemos es ver el modelo y saber que además hay otros factores que nos influyen. ¿Sería útil elaborar modelos propios para estas regiones? Sería muy útil. El tema es que hay cuatro lugares en el mundo que lo pueden hacer. Se hace uno en Japón, en Europa, uno en Estados Unidos. ¿Solo por un tema de costo? Es costo computacional y además tener mucha gente. Mucha, mucha gente dedicada a eso. Claro, que tienen que elaborar un modelo matemático, ¿no? Con variables. Claro, en verdad no habría que cambiar todo, pero por ejemplo un profesor mío tenía toda una tesis de doctorado que era probar si cambiar un parámetro, o sea un valor de una de las mil ecuaciones que había. Eso es una tesis de doctorado, la hizo en Estados Unidos y entendió cuál era la mejor manera, pero se cambia muy, muy de a poquito. Cuesta, tú decías que son solamente nueve uruguayos especializados como vos en la atmósfera. O sea, ¿es algo que no tiene visibilidad, que quizás hay poca información? ¿Por qué no es un terreno en el que de repente más estudiantes, ahora que la ciencia está teniendo, por suerte, está recibiendo más atención? ¿Qué nos elige? Bueno, yo creo que sí, que está teniendo mayor visibilidad, pero igual sigue siendo poca. Me acuerdo, por ejemplo, cuando terminé el liceo que me llevaron a varias universidades a ver qué queríamos hacer o cuando te hacen los test vocacionales. Nunca aparece licenciatura en ciencia de la atmósfera, como tantas otras. Yo me enteré de casualidad, creo que casi todos, o nos enteramos de casualidad o empezamos una facultad y después vimos que existía y nos fuimos cambiando. Así que sí, creo que en principio es un tema de visibilidad. Más en un país como el nuestro que depende tanto de lo meteorológico, ya sea por el ganado, ya sea por el agro, somos un país absolutamente afectado. Sí, y además es una zona meteorológicamente muy interesante. ¿Por qué nos define como zona meteorológica? ¿Qué características tenemos? Bueno, estamos en una región extratropical, entonces vamos a tener influencia tanto de las zonas más tropicales como de las zonas más polares. Eso hace que llueva todo el año. En invierno tenemos eventos que son más de frente frío, de tormentas que vienen armadas desde el sur, esas que de repente te cambian la temperatura y que llueve varios días. Y en verano tenemos este tipo de fenómenos que son más convectivos, o sea, hace que viene aire cálido, mucha inestabilidad en la atmósfera y por eso llueve. Entonces eso hace que sea muy interesante. Por ejemplo, extremos se pueden estudiar todo el año. Claro. Muy interesante, pero a la vez muy difícil de predecir, me imagino también, ¿no? Sí, es difícil de predecir en algunas épocas más que en otras. Por ejemplo, en verano, que son estos fenómenos más pequeños y más cortos, que la tormenta esta se formó en pocas horas, que se formó un montón de agua en pocas horas. Eso es más difícil de pronosticar. En invierno son sistemas más grandes. Eso quiere decir que tenés quizá una franja de nubes de varios miles de kilómetros, de 2.000 kilómetros, por ejemplo, que se viene acercando sin modificarse mucho y es más fácil de pronosticar. Matilde, el uso de esta, no sé si se llama modelo, lo que elaboraste o este sistema, digamos, de predicción, ¿podría mejorar un poco las condiciones para que la población esté más advertida de eventos extremos, como por ejemplo la lluvia de ayer? Bueno, yo quiero pensar que ayuda al pronóstico. En el caso de ayer no era un... No tenía que ver con estas oscilaciones que yo estudio que son más lejanas. En el caso de ayer, sí, lo que se podía ver era el modelo y lo que había mucha inestabilidad. Claro, y nos podría dar quizá una serie de días donde hay más probabilidad de que ocurran eventos extremos, por ejemplo. Claro, por ejemplo, ahora estos días la atmósfera quedó inestable. O sea, no terminó de largar toda el agua. Si bien no se espera que haya un fenómeno tan violento como el de ayer, porque estamos con menores temperaturas y menor carga de humedad, es probable que en cualquier lugar del país llueva y sí que haya pequeños eventos extremos, esto no se puede descartar. Y ya para cerrar, pensás que... Siento que cuando hablamos del cambio climático, hablamos de eventos impredecibles que generan daño, nos generan miedos, sensación de apocalipsis. ¿Pensás que cada vez es más necesario trabajar o cambiar el modo de ver cómo viene, de observar quizá más lejos de donde observábamos para tener un poco más de información de lo que va a pasar? Yo creo que más bien lo que hace falta es investigación para entender eso. Porque no necesariamente es más impredecible. Estos fenómenos van a ocurrir más. Pero no quiere decir que cada vez que ocurra va a ser más impredecible. Cada vez que ocurra va a haber varios días de calor y de inestabilidad. Y también un poco nos falta en Uruguay muy poco estudio de cambio climático para entender exactamente qué es lo que va a pasar. Matilde Ungerovich, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Por favor, era Matilde Ungerovich, licenciada en Ciencias de la Atmósfera, también estudiante de doctorado en Pedesiva, en Geosciencias, experta en eventos de lluvia extrema en el sur de Uruguay, en primavera y en verano.